¿Qué haces aquí? ¡Fuera de mi tierra! No lo hemos venido a... ¡Tú te callas! ¡Ya sé lo que habéis venido! ¡Fuera de mi tierra! Y no vuelva por aquí, ¿eh? No vuelva porque le ve todos tiros. ¡Fuera! Tranquilo. ¡Fuera! ¡Tú también! ¡Fuera! ¡Fuera! 30.000 euros, papá. 5 millones de pesetas, joder. Le llevas toda la vida trabajando como un esclavo. ¿Y qué tienes? Hay aceite adulterado tirado de precio por todos lados. A nadie, a nadie le importa una mierda tu preciado aceite. Ay, tranquilo. Es verdad, joder. A nadie le importa lo nuestro, hostia. Algunos de tus amigos han vendido los árboles más viejos y los han vendido como leña. Desde que tenemos dientes nos hemos dejado la piel en esos campos y nunca nos has pagado un céntimo. Nos lo debes. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Porque ese árbol no es nuestro. Se ha heredado de mis abuelos a los abuelos, los abuelos a los padres, los padres a los hijos y así. Si yo vendo ese olivo y os doy el dinero vosotros, a la semana no tendréis ni olivo, ni dinero, ni restaurante. O sea, te sudo a los cojones. No, un momento. Ese árbol no tiene precio. Es olivo es sagrado. Ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. Es solo un árbol. Se ha acabado. Y nosotros somos...